Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Ahora este domingo 26, largamos la primera muestra del año, porque hubo chicos del año pasado que quedaron sin poder dar la muestra y bueno, los alumnos más grandes. Y esta vez vamos a hacer una cosa novedosa, vamos a hacer una muestra a 3 baterías simultáneas y luego a 5 baterías simultáneamente. Desafío, Lito. Sí, 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 vamos a ver cómo sale, lo estamos practicando desde el principio de año que lo estamos practicando, así que creemos que va a salir bien, por eso queríamos invitar al público para que nos puedan ver, para que vean los chicos cómo han avanzado todo este tiempo y bueno, ahora este nuevo desafío de hacerlo a 3 y 5 baterías simultáneamente. ¿En qué lugar y a qué hora va a ser, Lito? Esto va a ser, bueno, el 26, domingo 26 de mayo a las 18 horas en el Leopoldo Marechal, o en Cultura. Así que los invitamos a todos a que puedan acompañar a los chicos, a los alumnos en esta primera muestra y bueno, la primera muestra de muchas que se van a desarrollar en este año. Lito, ¿cómo has arrancado este 2019? ¿Cuántos grupos tenés? ¿Han aumentado? Bueno, este 2019 arrancó muy bien, en principio como veníamos en los años anteriores y después con el correr de los días se fueron sumando más, así que ahora estamos cerca de los 70 alumnos. Sí, sí, muy bien. Con problemas de horario, no tanto por la cantidad de chicos, sino ahora se sumó el problema del Rápido del Sur que no está viniendo, entonces bueno, pero nos estamos acomodando bien, restando de un lado, agregando del otro y ahí vamos. Lito, ¿se siguen sumando mujeres al grupo? Porque esto había sido en los últimos años, había tenido un incremento en cantidad de sexo femenino. Sí, casualmente ya estamos hablando del año, la clase anterior y sí, estamos viendo que se suman cada vez más chicas al taller y que han aumentado en porcentaje, estamos como en un 20% de mujeres ya. En cualquier momento... Van a ocupar la parada. Sí, nos desplazan. Lito, ¿los lunes son los días solamente que estás viniendo? Seguimos los lunes, estamos de 10 de la mañana a 12, bueno ahora con este pequeño inconveniente estamos de 10 y media a 12 y media, después siempre de 1 y media a 5 y media y después de 6 a 9 de la noche. ¿Ya no hay más capacidad en los grupos? ¿Están cupo completo? No, 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 no. Si bien estamos muy bien de gente, pero la inscripción nosotros siempre la mantenemos abierta todo el año. Porque muchas veces pasa que hay chicos que comienzan y después no era lo que querían o por otras razones, van dejando y van quedando espacios libres. Así que tenemos una lista de espera, pero en líneas generales no esperás mucho, casi automáticamente ingresas. El domingo entonces, la invitación para el Leopoldo Marechal para que la comunidad acompañe. Exactamente, 18 horas, a partir de 18 horas ya vamos a estar ahí. Los invitamos porque va a ser, creo yo, va a ser interesante el desafío. Los chicos están muy entusiasmados y bueno, esperemos que salga todo bien. Los chicos están muy entusiasmados y bueno, esperemos que salga todo bien. Los chicos están muy entusiasmados y bueno, esperemos que salga todo bien. Los chicos están muy entusiasmados y bueno, esperemos que salga todo bien. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú. Una barbaridad. Para que los chicos puedan jugar, para que los chicos puedan jugar, todo muy lindo. Y tengo ese banquito para sentarme. Y soy, nací y quedé en el barrio y estoy muy contento, me emociona de ver esto así, porque nunca pensé que podía llegar a ser esto. ¡Gracias! ¡Gracias! El hospital municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente. Desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne. Municipio de Maipú. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos. Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital. Acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos. Mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Pensar que tenía tierra. Cuando pasaban los camiones de hacienda, me mandaban todo. Es algo espectacular, algo que lo esperaban todos los vecinos. Me acostumbró a vivir en un pangal, que no había salida por ningún lado, no había nada. Mirá lo que había. Que cada rato salgo acá a mirar y no lo puedo creer. Es hermoso ver toda la labor que han puesto acá en la calle esta. Y bueno, la verdad que Maipú ha crecido en todo sentido. Y esperemos que las obras sigan en Maipú. Para el bien de la ciudad y el bien de todos nosotros. Estoy orgulloso del Intendente. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. En la dirección de Bromatología continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas. Es importante castrar a las mascotas a partir de los seis meses de vida. Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos. Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios. Es muy común en las perras que a partir de los seis meses tengan tumores mamarios. Cuando nosotros los castramos antes del primer celo, evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios. También en el tema de los machos, el tema de la agresividad. Porque al tener sus hormonas, los machos quieren ser dominantes en su terreno. Entonces pelean con otros machos. Por ahí están un poco más agresivos cuando es la época de las hembras en celo. Y tratan de escapar, generan accidentes automovilísticos. Y además de ser, también la posibilidad de causar mordeduras hacia otras personas o hacia otros animales. No es cierto que debemos esperar una aparición para poder castrar a nuestra hembra. Ya, como dije anteriormente, no esperamos a que tenga el primer celo. Y a los seis meses realizamos la castración. En el municipio de Maipú, las castraciones son totalmente gratuitas. Esto es importante recalcarlo. Y solamente con un llamado telefónico al 421-000, podés obtener tu turno para castrar a tu mascota. Obviamente, la mascota debe tener, gozar de buena salud y estar en buen estado para poder ser realizada la castración. Se realiza los días martes y jueves en el horario de la mañana. Así que llamá al 421-000 para poder tener tu turno. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.